Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada reunión de los días viernes. Le voy a pedir a nuestra secretaria general de consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana encargado del señor Carlos Merino Ramos. Presente. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la división de lucha contra la violencia familiar en representación la mayor Lourdes Panca. Comisario de Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos Olortegui. Presente. Jefe de la divincrit Miraflores San Isidro y Lince en representación el capitán Jader Vizcarra. Presente. Jefe del departamento de turismo comandante PNP Carlos Enrique Arroyo Abarca. Jefe del departamento de tránsito sur uno en representación la Alferes Yajaira Dueñas. Jefe del escuadrón de emergencia sur uno en representación el mayor Julio Sánchez. Comisario de San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado. Jefe de la compañía de bomberos Miraflores veintiocho teniente brigadier Ernesto Espinosa Belagunde. Fiscal provincial de la segunda fiscalía penal de Miraflores en representación la doctora Elizabeth Celada. Jueves del tercer juzgado de paz de trago Barranco Miraflores en representación el señor Jorge Solís Rojas. Representante de las juntas vecinales ante el comité de seguridad ciudadana señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador distrital de las juntas vecinales de la policía nacional señor Bertín Díaz Acostinelli. Director general del hospital Casimino Unió en representación la señora Flor de María Martínez. Director del UGEL número cero siete en representación el señor Frisch Torres Pozo. Subgerente de defensa civil la señora Sara Santillán Tafur. Gerente de desarrollo humano doctor Carlos Contreras Ríos. Al cuero señor alcalde. Muy bien con el cuero reglamentario damos por instalada esta sesión. Esta es la sesión número trescientos cincuenta y ocho desde el año dos mil once que comenzamos con este comité. Vamos a llegar al año de semana tras semana tras semana de haber estado realizando estas reuniones. Y le voy a pedir en este caso al gerente encargado que dé cuenta de el informe semanal. Adelante señor Merino. Gracias señor alcalde. Integrantes del comité de seguridad ciudadana, vecinos que nos siguen por Mira TV, tengan ustedes muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente. Continuando con la ejecución de operativos integrados en coordinación con la comisaría de Miraflores, el ministerio público, y la sugerencia de fiscalización y control de la municipalidad de Miraflores, se realizaron dos operativos en horas de la noche en apoyo a la Policía Nacional. El día viernes seis de julio en la calle Las Pixas, calle Berlín, calle Francisco de Paula Camino y pasaje Los Pinos, interviniéndose diecisiete locales. El día sábado siete de julio en la calle Manuel Bonilla y en la avenida José Pardo Cuadra uno, interviniéndose siete locales, lográndose un impacto preventivo disuasivo. Asimismo, el día de julio, de dos a cinco horas de la madrugada, en coordinación con la división de investigación y prevención de robo de vehículos de Iprobe, se puso en ejecución el denominado operativo Saltamontes, para intervenir vehículos sospechosos que pretendan atentar contra los vehículos estacionados en la vía pública del distrito de Miraflores. Los detalles de este operativo serán ampliados en la exposición del jefe del área uno. El día miércoles once de julio, de catorce a catorce y treinta, y de quince y diez a quince cuarenta horas, se desarrollaron charlas a cargo del personal en la edición de operaciones especiales de la Policía Nacional Escuadrón Verde, los cuales trataron técnicas de patrullaje en vehículos y a pie, disciplina en el servicio de ronda, y técnicas de intervención y reducción. Como semanalmente se desarrollan los días lunes a las dieciséis horas en el salón del consejío de la municipalidad de Miraflores, se realizó la reunión con los representantes del Ministerio Público, los señores comisarios de Miraflores, de San Antonio, así como el jefe de la DITINCRI, con la finalidad de optimizar las coordinaciones operativas de intervención y procesales para dinamizar las acciones administrativas. Como todos los jueves, a las diecisiete horas, se llevó a cabo en la sala de crisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la reunión operativa con la participación de los comisarios del Distrito de Miraflores y San Antonio, el jefe de la DITINCRI, del Escuadrón Verde, la sugerencia de serenazgo, jefes y coordinadores de áreas, así como la participación del coordinador de operaciones de la central alerta Miraflores, realizándose la evaluación semanal del accionario operativo y también la planificación de nuevas estrategias. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a lo informado por el señor Merino. Yo quisiera, si no hay intervenciones, mostrar algo que fue una noticia desde el día de ayer. Hoy el diario El Comercio lo resalta esa imprudencia y descontrol en la vía expresa. Esto está más referido a un tema de tránsito, en realidad. Ayer hablé con el señor Mendoza sobre este tema. Los conductores, en vez de seguir por la vía expresa y tomarse algún tiempo porque se están construyendo unos puentes, lo que están haciendo, se están metiendo por la bajada que viene automáticamente después de Angamos. Entonces, si bien es cierto, este es un tema metropolitano, que esta es una vía metropolitana y todas estas cosas, el caos, el desorden y el impacto se genera sobre Miraflores. Entonces, se les pediría a los responsables de tránsito y a la policía nacional, digamos, también de la comisaría del sector, en cabeza del comandante, para que estemos atentos a ver qué hacemos ahí. Lo mismo he pedido también que la municipalidad pida autorización a Lima metropolitana para poder poner unas vallas ahí. Si Lima no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Lima debería estar preocupado de poner las vallas y hacer que la gente no se meta ahí. Pero más allá que eso, debería estar en la cabeza de los conductores. Esto es un tema de cultura, de comportamiento. ¿Cómo es posible que se metan en contra para evitar el tráfico en una bajada del Sanjón? Esto me parece ya inconcebible, ¿no? Es una realidad que tenemos ahí, hay que controlarla desde la perspectiva del tránsito, por favor, que se tome conciencia de eso y que se dan las acciones del caso. Muy bien, vamos a darle el uso de la palabra al señor comisario, al comandante Diálogos. Señor alcalde, presidente del comité distrital de seguridad ciudadana, señores integrantes, señoras y señores, voy a dar lectura a las actividades semanales que ha realizado la comisaría, que son los siguientes. Hemos realizado operativos de alta gama, se han realizado dos operativos, motolineales, tres operativos, identificación de personas dos, alcohólimas, hemos realizado dos operativos y dos mega operativos, como ya dijo el coronel Emerino, se ha hecho en forma conjunta y con el apoyo de otras unidades especializadas de la policía, como son personal del Escuadrón Verde, Grupo Terna, SOES, con la misma de Píncrid, también de Viraflores, tránsito, personal de accidentes de tránsito para lo que es alcoholemia. Se llevó a cabo durante los dos días, días viernes y sábado. Producto de ello, se intervino a diez personas, conduciendo, que salió positivo en la prueba cualitativa de, por conducir en estabilidad. Asimismo, se agarra una persona requisitoria, producto de esos dos mega operativos y lo que más que todo fue el impacto, se saturó la presencia policial con personal de fiscalización y era lo más importante, ser presente que la policía está conjuntamente con todas las autoridades involucradas en todos estos temas de seguridad, mucho más al advenimiento de las fiestas patrias, que estamos ya con todas las actividades. Asimismo, en lo que corresponde a la oficina de participación ciudadana, también realizamos ya todas las actividades que están programadas durante la semana. Se ha llevado tres reuniones, dos reuniones de información y una ronda mixta, dos reuniones, lo que es este, brigada de autoprotección escolar, charla cívico-patriótica, se han llevado cuatro charlas en cuatro instituciones educativas, también talleres de volei, dos actividades y tres ceremonias de izamiento de pabellón, en tres instituciones educativas. Asimismo, dentro de las estrategias para seguir este, neutralizando el accionar delictivo, como ya lo dije anteriormente, en lo que es, tuvimos según la estadística enero, mayo, el tema del raqueteo a turistas, a la salida y a la llegada a los hoteles en el horario de tres y media a seis de la mañana. Tal es así que en las últimas cuatro semanas ya no se han generado en ese horario ningún ilícito, durante las cuatro últimas semanas no se ha registrado, y qué actividades se vienen manteniendo, este tema sostenible, el patrullaje mixto en vehículos particulares con personal de la municipalidad y la comisaría, en el horario de la madrugada, salimos todos los días. Asimismo, se amplió también la instalación de cuadernos de control ciudadano, en donde nos permite también verificar en forma objetiva que el patrullero pasó, firmó el cuaderno, hizo un estacionamiento táctico en los lugares de incidencia delictiva. No solamente en los hoteles, esto lo hemos ampliado también a lo que son restaurantes, puntos críticos, donde nosotros evaluamos en coordinación con todas las autoridades, en las reuniones de coordinación durante la semana y íbamos desarrollándolo. Eso es las actividades, con relación al tránsito también ya se ha coordinado, se está coordinando ya un equipo de trabajo para, ya se viene ejecutando, pero esta semana ya va a ser por puntos focalizados, en los puntos donde a veces vemos presencia también de algunas motos que vienen de Lobo Liguereta hacia la jurisdicción de Miraflores y al parecer que dirían hacer un paradero de repente, vamos a tomar las medidas con las autoridades de, con la gerencia de transporte de la municipalidad. También el tema de General Suárez también ya, lo que sí quisiera, hay un repintado de la, de la zona amarilla para poder también con más eficacia poder ponerlo a ejecución y de parte de la comisión vamos a instalar algún servicio táctico en ese punto para que al menos con la presencia de la policía no se permita en los horarios específicamente llevar a puntas de estaciones y con la con la unidad especializada de tránsito también poner las infracciones que correspondan en la competencia de lo que refiere al Reglamento Nacional de Tránsito. De lo demás, la comisaría está siempre predispuesta y tratando de mejorar siempre la atención al público, de tal manera que el ciudadano a la hora que llega a la comisaría se vea atendido rápidamente cuando es de repente para expedición de una copa certificada o atención a una denuncia, orientación y en algunos casos personalizadamente suscrito va atendiendo a los a todos nuestros ciudadanos del distrito Miraflorino. Gracias. Muchas gracias comandante. ¿Alguna intervención en mesa de algún miembro del comité con relación a lo informado? Si no tenemos intervención yo quisiera hacer un par de comentarios digamos. Con relación al tema del pintado se toma nota, el señor Mendoza va a coordinar esto, va a liderar esto y lo que tenemos que siempre pensar es que hay nuevas situaciones donde el dinamismo de la ciudad va trayendo gente diversa, gente que llega de alguna u otra manera usando transporte convencional y no convencional, por ejemplo este tema de las motos lineales que respondería más en el origen a la comisaría de San Antonio pero también llegan hasta acá las motos y se van por el arco y algunas llegan a las motos que nos vemos. Entonces hay que estar muy atentos a que estas nuevas formas de llegar o nuevos negocios informales no perturben ni sean tampoco riesgosos. Con esa misma línea de negocios que se vienen dando en la ciudad hay ahora una modalidad que se viene difundiendo más de pedir comida rápida para los establecimientos, para las casas, y no son necesariamente los famosos deliveries, sino son Uber, no sé cuántos, Cabify, no sé cuántos que llevan comida. Uber Eats es el último que ha aparecido. Estos señores lo que hacen es, llegan a un sitio y dicen, bueno, este va a ser nuestro paradero, y dejan las motos, digamos, indiscriminadamente ahí. Y ayer conversábamos con el señor Mendoza de que esas motos que se estacionan mal tendrán que ser levantadas, pues, por la grúa, porque son vehículos que están en sitios inadecuados. El que maneja ese negocio tiene que ver un lugar donde estacionarlas correctamente bien. Pero también para eso, lo comento, para que la policía esté atenta, estas son situaciones que estoy seguro pueden generar algún tipo de situación conflictiva, porque cuando se pone orden, la gente a veces se resiste al orden de la ciudad. Hay que estar atentos con esas cosas. Sí me interesa remarcar muchísimo el tema de que no queremos estos paraderos informales de motos lineales, porque son un medio de transporte muy riesgoso, ¿no? Están haciéndolos en el arco con Benavides. También hay otro paradero de estos informales, y eso sí es jurisdicción de la comisaría central. Entonces, habría que ponerle el foco hacia la zona del óvalo, de los cabitos, en la jurisdicción de Miraflores, y en la zona esta de aquí del arco con Benavides. Muy bien, dicho esto, no sé si hay alguna otra intervención. Si no lo hubiese, le vamos al uso de la palabra al comisario Renzo Caballero para que nos dé el informe de la semana. Buenos días, señor alcalde, miembro del CODICEC. La Comisaría de San Antonio durante la presente semana ha realizado seis operativos, personas intervenidas 653, hay un detenido, vehículos intervenidos 193, papeletas impuestas 7. Dentro de la oficina, el trabajo de la oficina de participación ciudadana, se realizaron reuniones informativas a los integrantes de la Junta Vecinal número 10 de la urbanización Humboldt. Asimismo, tengo que hacer conocer al CODICEC la rendición de cuentas a la ciudadanía del segundo trimestre del año, el día de ayer. Justamente, señor alcalde, tocamos el tema de las motos, los vecinos se quejaron bastante. Hemos puesto las dos motos que nos ha dado el comando para que en horas puntas hagan servicio en el óvalo Higuereta y en la altura del Colegio Juan Alarco, donde se meten las motos hasta en la vereda. Y se hará la coordinación con el jefe del sector número 3 para hacer los operativos que usted está diciendo, que nos ayudaría mucho en el tema del desorden que hay con las motos. Es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Bien, para la próxima semana yo quisiera ver cuál ha sido el resultado del trabajo en ese aspecto, para tener muy claro esto. Y una pregunta para los dos comisarios. En relación a las semanas anteriores, ¿cómo se ha comportado la situación delictiva, vamos a decirlo así, en el distrito? ¿Ha habido más, menos situaciones, menos denuncias, más denuncias? ¿Algo que los pueda estar preocupando a ustedes? Quisiera libremente que me puedan dar una respuesta. Bueno, según tenemos, la última semana cooperativa se han registrado menos ilícitos en lo que corresponde a la jurisdicción. Bueno, nosotros estamos bastante incidiendo en estas fechas que de todas maneras crece el accionar delictivo en lo que es la modalidad de marca, ¿no? Hemos tenido antecedentes en otras, en otro, el año pasado, por decir, se incrementan gente que cobra su aguinaldo, hace préstamos, hay movimiento, más movimiento comercial, la gente que el ciudadano tiene más poder adquisitivo, en este mes hace compras. Entonces, estamos incidiendo mucho en lo que es la apertura de bancos, centros comerciales, así mismo como el cierre de bancos, ¿no? Hay horas donde se han registrado atentados, ¿no? Y estamos ubicándolo en ese horario. Asimismo, lo que es el raqueteo en motos, también estamos abocados a la intervención de las motos con los tripulantes, ¿no? Que esas son las modalidades que se utilizan, digamos, en esta jurisdicción más incidencia de accionar delictivo sería en motos lineales, por la congestión vehicular. Y cuando baje el tránsito sería, se lleva a cabo en lo que es el raqueteo en vehículos. Pero estamos reforzando, como le digo, estamos coordinando permanentemente con personal de Ciudad Ciudadán de Serenalgo, en un punto donde a veces no podemos coberturar, estamos coordinando que ellos nos apoyen y así, sincronizadamente, tratamos de, en horas críticas, coberturar la mayor cantidad de espacio geográfico de incidencia litio. Muchas gracias. Bueno, señora alcaldía. Acotando lo que dice mi comandante, lo único, la semana pasada tuvimos tres arrestos a tres RQs, uno de ellos fue en el interior de un domicilio donde se venía haciendo un trabajo. El patrullero al pasar vio a tres sujetos haciendo trabajo dentro del domicilio, intervino a los tres, uno no tenía documentos, se le condujo a la comisaría y tenía requisitorio por robo agravado. Entonces, instamos a los ciudadanos de Miraflores que cuando contraten a alguien para que trabaje dentro de sus hogares, coordinen con nosotros para poder sacarles una básica y saber con quién estamos trabajando. Eso se quería acotar. Nosotros teníamos una costumbre de hacer operativos inopinados a las construcciones. ¿Se ha continuado con esa costumbre? Sí. Sí, señor alcalde, se sigue dando. Esta semana hemos tenido cuatro edificios que están construyendo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿qué tenemos en la de Pincri? Estaba escuchando que el tema de los robos a los turistas, estos que habían habido como una ola que nos preocupó mucho, no se estaban dando, gracias a Dios, y obviamente por el trabajo que se está realizando. Pero eso es atacar el efecto. La causa, entendía que ya la de Pincri tenía más o menos mapeado quiénes eran, dónde estaban estos delincuentes. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Buenos días, señor alcalde, buenos días, señores miembros del comité. Con respecto a la información que usted está brindando y del cual ya hablamos en reuniones anteriores, efectivamente ya están, bueno, hasta el momento plenamente identificados las cuatro personas que han estado en manera rotativa en dos vehículos atacando la modalidad del raqueteo en las madrugadas. La cuestión es que, como usted sabrá, la información normalmente no la tenemos de efectivos policiales, sino de otro tipo de personas. Entonces ha habido una cierta filtración en ese sentido que hace que los señores, si bien ya no están atacando el lugar, sepan que están identificados. Entonces, el caso, como esto también se transmite, hay que tener cuidado, le pediría que no vaya usted a revelar cosas que tengan esa naturaleza de filtración. Claro, estoy, siéndolo en forma general. Bueno, y digamos que dándole un poco de, sacando, dando giro al asunto, hemos tenido conocimiento de los robos que ha habido a las farmacias, Incafarma y Mifarma, durante el presente año y el año pasado, el día miércoles, perdón, el día jueves. ¿En la jurisdicción o fuera de la jurisdicción? Fuera de la jurisdicción, el día miércoles. No, dentro de la jurisdicción también ha habido robos a Incafarma y Mifarma. En el local de Montaña, en el mes de abril, en el mes de mayo, en el local de Mifarma, que está, no recuerdo el nombre de la calle, pero es en la avenida Angamos Este, a una cuadra de la avenida Arequipa. Entonces, ya por trabajo de inteligencia se ha logrado intervenir a una de las personas que ingresaba a estos robos. La cuestión es que como... Ya, pero mi pregunta iba referida a la gente que estaba vinculada con los ilícitos de los turistas. Ah, claro. Sino que había dado un giro a la conversación para entrar en otro tema de una intervención que sí hemos hecho en esta semana, que es con respecto a esta persona, que estamos a la espera de una pericia que se realiza en la dirección criminalística, que es un reconocimiento antropológico por imágenes para determinar si es que esta persona es de los que ha ingresado a las farmacias. Hasta el momento el 90% de la información es que sí es. Y son robos que no solamente se han dado en la jurisdicción, en la jurisdicción ha habido dos, sino también se han dado en otros distritos de la capital. O sea, en todo Lima. En todo Lima esta banda está operando, pero nosotros no somos un sitio cerrado, llegan acá también, no pueden llegar. Claro. Sí, han llegado. Ha habido dos robos a las farmacias aquí en este año, en el mes de abril y en el mes de mayo. Entonces, por la buena inteligencia ya se han identificado a las personas, ya se le ha intervenido. Simplemente estamos a la espera del resultado para confirmar esa información. Y con respecto a lo que usted, bueno, lo que estábamos hablando, bueno, como usaron la comparación de la del raqueteo que está sufriendo el distrito en comparación con una enfermedad que tenga el cuerpo humano, simplemente estamos ya identificado el virus, nada más. Ya está identificado el virus y estamos simplemente consiguiendo la vacuna. Muy bien. ¿Hasta cuándo tenemos convenio con ustedes? Ese es un tema que maneja mi jefe. Ya, ok. Vamos a chequearlo internamente. Yo voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a verificar eso. Se puede chequear ahorita mismo para saber hasta cuándo estamos con el convenio vigente con la de PINC. Muy bien. ¿Alguna otra intervención en mesa? ¿Algún miembro del área civil, de la sociedad civil? Mejor dicho, el señor Carrera pide el uso de la palabra. Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del comité, señores que nos siguen bajo las líneas de MiraTV. Sí, lo que quería ser referente es, en primer lugar, escucho atentamente a la Policía Nacional en sus presentaciones y yo quisiera pedirles un favor. Nosotros tenemos un programa que es 360 grados. Es un programa exitoso, muy bueno, en el cual también nosotros tenemos las estadísticas. Cuando estamos acá, yo los escucho hablar y dar razón de lo que ha acontecido en la semana. Eso sería bueno compararlo cómo vamos, porque en líneas generales veo que ustedes hacen una comparación a lo cual, dicen, estamos mejor en turismo. Por supuesto que estamos mejor en turismo, porque hemos reforzado conjuntamente el serenazgo con la Policía Nacional. Entonces, yo les pido a ustedes que son nuevos en el distrito, poner un poquito más de hinco en eso. Es un programa exitoso, muy bueno. No hay que leerlo en líneas generales, sino profundamente. Entonces, agradezco muchísimo a la Comisaría de Miraflores que tomó nota del pedido de los vecinos en lo que era Suárez, por lo que era su comisaría, y que se está tomando las medidas del caso correctivas. Hay algo que a mí me preocupa mucho. Yo en esa semana tuve muchas llamadas telefónicas de un grupo de vecinos de 28 de julio, que se habló la semana pasada, que hoy eso ha sido inoculación de lo que ha venido a traer, lo que ha sucedido en la vía expresa o Sanjón, que el alcalde ha hecho mención, al cual agradezco que haya hecho mención a este tema, porque realmente el nudo de este problema se genera en 28 de julio, y la semana pasada hemos pedido, por favor, yo en nombre de esos vecinos, y al trabajo, he sido testigo del trabajo que ha hecho tránsito de Miraflores, el coronel Mendoza, el coronel Augusto Vega, yo los he visto, ha sido entre el semáforo y 300 carros, pasar por un carril ha sido terrible, pero le pido a la Policía Nacional que se presente. Un civil en un caos le va a hacer más caso a ustedes. Yo tengo civiles ahí tratando de hacer la dirigencia de lo que le indica un exoficial, pero por favor, reacciones inmediatas. Yo les pido a las 7 de la mañana, ya comienza ahí a haber un problema. Yo les garantizo que ahorita vamos y es terrible. Yo ya no sabía qué hacer, la verdad que no sabía qué contestarle. Mi celular se acabó la batería. Le mostré a los jefes, le digo, mira, impotentes, le pido ello. Y una, para cerrar, una pregunta. Cuando el coronel Merino habló de que habían trabajado conjuntamente de fiscalización con la Policía Nacional en unos operativos, ¿a qué fue referido? Fue a estos, este, que, gracias, señor alcalde por esta refrenda que dijo sobre estos deliveries que hay en, con estas cajas gigantes, porque no solamente son las motos, sino que se meten a los lugares de expendio de comida con esas cajas y a veces les parece de dibujo animado que golpean a la gente, porque ellos no se dan cuenta, la mochila muy grande la tienen y el estacionamiento de las motos es terrible para el peatón. Realmente me siento mucho satisfecho de que hoy día he sentido la voz del vecino ahí, como siempre, diciendo y poniendo en, yo me encuentro con usted en la madrugada viendo el distrito, pero ahora sí lo vi más fuerte, venido con las pilas recargadas, maestro. Sobre el operativo, volviendo al tema, sobre el operativo este, policía de la fiscalización, ¿qué fue lo que se, cuál fue ese operativo? Cuando rindió cuentas en los primeros puntos lo indicó, que no lo tenemos muy claro los vecinos. A ver, ese es un operativo que se ha realizado en la calle Las Pisas, que no es el primero, son varios operativos que se están realizando. En esta oportunidad ha sido con mucha intervención de la Policía Nacional del sector, otras veces hemos trabajado con el Escuadrón Verde y otras dependencias de la Policía Nacional, y eso ha traído, pues, que en la calle Las Pisas, Berlín, Francisco de Paula Camino y Los Pinos, se interviniesen diecisiete locales. algunos de ellos con temas que, gracias a esta intervención, se han podido sanear. Es un tema que ha tenido más una naturaleza de un accionar preventivo. Hemos tenido otros operativos donde hemos clausurado locales también. Lo que estamos haciendo es dando un mensaje a la comunidad muy claro de que la prevención es necesaria, pero también de que si encontramos alguna situación donde no hay orden de parte de los comerciantes, vamos a poner el principio de autoridad por adelante y se clausurarán estos locales, ¿no? Y eso lo estamos haciendo inopinadamente en este lugar, y digo inopinadamente porque no se les avisa, se cae, pero también en algunos otros sitios más del distrito para poder tener el orden que todos nos merecemos, ¿no? Eso es. Muy bien, muchas gracias, señor Carrera. No sé si alguien más, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, Defensa Civil, veo que la arquitecta Sara Santillán está pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Sí, señor alcalde, muy buenos días, integrante del CODISEC y los vecinos que nos siguen por Miratv. Mi intervención era para ser presente que como parte de nuestras funciones y acciones de prevención, nosotros ya desde esta semana hemos comenzado a hacer un recorrido a las tiendas por departamento, a los grandes locales comerciales, a fin de constatar que se mantengan las condiciones de seguridad de los mismos, estando próximas ya las fiestas patrias y como parte de nuestro operativo, ¿no? Entonces, eso quería ser de conocimiento, ¿no? Bien, muchas gracias. No sé si tenemos algún notario. Doctor, usted tiene el uso de la palabra, por favor. Buenos días, señor alcalde, por los integrantes del CODISEC. Mi pregunta era referida a lo que había expuesto el comandante con respecto a la participación de los actos delictivos contra los extranjeros, ¿no? Pero también me gustaría saber cuál es la participación de las personas de otros países extranjeras contra los vecinos de Miraflores o los negocios, ¿no? Que están en Miraflores. Tenemos entendido y es conocimiento público que hay varias personas de nacionalidad venezolana que están integrando grupos de bandas organizadas inclusive y si eso se ha dado el caso acá en Miraflores. Eso sería todo, señor alcalde. Gracias, doctor Solís, por su intervención. Adelante, por favor, con la respuesta del caso. Bueno, hasta el momento, en la jurisdicción, bueno, en lo que va al distrito, en lo que corresponde a las denuncias o personas que hayan participado en actos ilícitos específicamente, no se ha identificado. Probablemente estén integrando de repente, es probable, pero no se ha identificado hasta el momento de repente algún participante. Lo que sí hay en modalidad de los centros comerciales de tenderos, ¿no? Eso sí se ha registrado. A veces se actúan solos o actúan con otra persona más, sustraen productos de los centros comerciales, eso sí se ha identificado. Pero en otro accionario delictivo no hemos identificado. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Muy bien. Vamos a hacer una cosa dinámica para poder escuchar a todos. Los tres jefes de área, por favor, vénganse para acá adelante. Vamos a cambiar un poco el formato. Sí, acá, 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 adelante. Pansen aquí adelante. Ahí nomás, ahí está bien, ahí está bien. Bien, vénganse los tres ahí que se les puede haber, pues, ¿no? Buenos días, buenos días. Adelante, Juan. No los vamos a fusilar. No se preocupen. Dependiendo de lo que respondan, será la sanción o no. Bueno, ¿qué tal las tres áreas? A ver, rápidamente, ¿cómo describirían su área esta semana? ¿Ha pasado algo? ¿No ha pasado nada? ¿Ha sido más o menos de rutina? ¿Quién comienza? Me permite, señor alcalde. Por favor. En este área uno, estamos tratando en todos momentos de mejorar la percepción de seguridad ciudadana por parte de nuestro trabajo. El trabajo que estamos haciendo ya prácticamente es de seguridad integral porque estamos apoyando diversas actividades, tanto con áreas de la municipalidad como también de las autoridades policiales y civiles. Estamos coordinando con la subprefectura, apoyamos a la Policía Nacional. Esta semana pasada ha habido tres incendios en los cuales hemos participado activamente con los señores de Rojo, los bomberos de la Unidad 28 y en especial hubo un operativo en horas de la madrugada del día martes donde se había coordinado con la División de Investigación de Robo Vehículos, la DIROVE y se hizo, se puso en ejecución el Plan Saltamonte. ¿En qué consiste? No se trata de que la policía simplemente se estacione en un lugar y espera que pasen los vehículos. No. Aquí en esta oportunidad la policía sale a cazar, sale a buscar. Hemos hecho un patrullaje integrado poniendo una moto nuestra delante de la unidad policial de la DIROVE. Posteriormente una camioneta nosotros, una unidad móvil de nosotros y hemos patrullado en cápsula por diferentes lugares y se han intervenido un total de 21 vehículos sospechosos. Y también este... ¿Y esos 21 algunos tenían alguna problemática? No, pero sí daban con las características de aquellos que estaban merodeando por la zona en forma sospechosa. Se logró intervenir una moto que estaban trasladando, había dos personas y el que iba en la parte de atrás de la moto trasladaba una bicicleta. No supieron dar la información sobre la procedencia de la bicicleta y fueron puestos a disposición de la comisaría. Y también no quiero dejar de indicar que hubo una muy buena intervención que empezó justamente en el área 2, con personal de la DIROVE que observó un vehículo que estaba rondando de manera sospechosa cerca de la avenida Angamos y el vehículo encubierta del área 1 apoyó la intervención y cuando comunican a la central para que iban a iniciar la persecución, este vehículo por Angamos llega a agarrar la vía expresa y se va hacia Barranco. Entonces se activó el plan de Serenazgo Sin Fronteras. Participó Serenazgo de Barranco y también la comisaría de Barranco, llegando a interceptar al vehículo. El delincuente dejó abandonado el vehículo, se dio a la fuga, pero al revisar el vehículo encontraron herramientas que eran para justamente utilizar, para sacar computadoras de los carros, para poder proceder a un desmantelamiento. Y también un DNI. Y la identidad de este señor se pasó por pantalla y había sido una persona que había estado detenido por el visto contra el patrimonio. En realidad estamos tratando en todo momento de mejorar nuestro trabajo para reforzar la tranquilidad de los residentes miraflorinos y los visitantes al distrito. Muy bien. ¿Alguna pregunta de alguien que quiera hacer una consulta al señor jefe de área? No. Pasamos entonces al área 2. Sí. Bueno, los días jueves tenemos una reunión donde vemos las incidencias de los 15 días de la semana anterior y la semana. Lo que se ha podido ver y se ha podido apreciar que las incidencias han bajado. Han bajado, pero como le digo, también nosotros representamos en el sentido de que damos la seguridad, la orientación al vecino, al turista, al visitante. También podemos ver que en la madrugada también estamos atentos y se puede decir que el día miércoles hubo un incidente, un accidente en el circuito de playa. La intervención del personal de seguridad, de movilidad urbana, los bomberos, como la comisaría, fue de inmediata que se pudo, en el momento de los hechos, se encontraba un sereno casi a la altura de, ¿cómo se llama? Donde el vehículo se había volteado y comenzó a prender en llamas. Rescatándolo este sereno con un pescador, sacándolo del vehículo, porque si no las consecuencias iban a ser fatales. Este ha durado por espacio de 30, 40 minutos que se solucionó el problema, se apagó el incendio, se controló todo y se la había continuado normal porque se estaba congestionando. Esto es lo que le puedo decir. El día sábado pasado, creo que fue el día del incendio del Plaza Vea, ¿no? Sí. Ahí también se intervino, se apoyó. ¿Cómo fue el tema? No sé si me pueden dar cuenta de eso. Se apoyó no solo con el personal de serenazgo tácticos y motorizados que ayudaron a aislar la zona, sino también participaron las unidades paramédicas de la municipalidad. Y lógicamente el profesional trabajo de los bomberos permitió también rescatar personas que estaban, que habían estado al interior y que fueron auxiliadas. Si no me equivoco, han habido dos heridos que fueron trasladados al hospital Mogrovejo. Perdón, a la clínica norteamericana. ¿A la clínica norteamericana? No, tampoco. Angamos, bueno. Casimiro y yo, y Angamos. Se manejó el tema, la Policía Nacional también estuvo presente. En realidad fue un trabajo en conjunto y se logró sacar adelante el siniestro. Una pregunta para el señor Merino. Las unidades médicas, las ambulancias, ¿las cuatro están operativas? A la fecha hay tres unidades operativas. Una está en el taller, haciéndose reparaciones y mantenimiento. Debe estar operativa el día lunes. ¿Cuál es la que está en el taller? ¿Cuál es la que está en el taller? Es la, Apolo, si no me equivoco. ¿Marca? La Mercedes. ¿Ah? Es la Peor, la famosa Peor. Esa Peor cuando fue comprada hace algunos años atrás, no en nuestra gestión, apenas fue inaugurada a una cuadra de distancia, tuvo desperfectos. Es un dolor de cabeza esa ambulancia, en realidad. Pero bueno, hay que seguirle poniendo los ojos a la misma, ¿no? Y hay que tratar de tener las operativas, las cuatro, por los temas que se están describiendo que son importantes, ¿no? Vamos al área tres. Buenos días, doctor. Buenos días, interante del comité. En el área tres estamos constantemente en coordinación con el mayor Renzo Caballero, haciendo los operativos, sobre todo los edificios, construcción civil, las motos lineales, y estamos hasta el momento llevando bien el servicio, señor alcalde. ¿Alguna pregunta de algún miembro de la mesa para los jefes de área? No tenemos preguntas. Muy bien, pueden ir a su puesto. Con relación a los bomberos, la compañía de Bomberos 28 tiene alguna novedad, todas las cosas son de rutina, han habido más, menos incendios. Buenos días, señor alcalde y miembro de Coincel. Nuestras unidades están operativas, al final, bueno, siempre viento, digamos, la cooperación de Selenago y la policía por el apoyo también en el incendio en Plaza Vea. Sus ambulancias también operativas en ese momento. Nosotros estamos, digamos, a seguir apoyando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Señor Díaz, no sé si hay alguna otra intervención de algún miembro del comité. Señor Díaz, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señor alcalde, buenos días del miembro del comité. Quería hacerle un comentario que justamente ayer en una reunión se lo hice al mayor Renzo, caballero. Estaba viendo el índice de accidente, choque, todo lo que se refiere a esa cuestión de tránsito. Lo que pasa es que en alguno de estos eventos de accidente de tránsito, supongamos que la siguiente ha sido en Santa Cruz, la camioneta esa tiene que ir a pasar, los infractores tienen que ir a pasar el dosaje estílico necesariamente, es una obligación. ¿Qué pasa con esa camioneta que está rondando? Tiene que ir y perder más o menos cuatro horas para pasar el dosaje estílico. Y en ese lazo deja abandonado la ronda que estaba haciendo, el cuidado que tenía que hacer en esa zona. Entonces, la idea, señor alcalde, era en qué medida de las posibilidades usted nos pueda, digamos, proporcionar un medio vehicular para hacer exactamente estos eventos, ¿no?, de losaje estílico. Ese sería mi comentario, señor alcalde. Bueno, tomamos nota del pedido y lo vamos a evaluar, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra intervención en mesa? Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al señor Julio Manrique Sánchez-Brenis, nuestro subprefecto. Sí, señor alcalde, muy buenos días. Buenos días, señor integrante del comité. La primera intervención en la mesa es, del señor Julio Manrique Sánchez-Brenis, yo ya que usted tocó el punto de las ambulancias. Observé, bueno, no recuerdo la fecha y fui testigo presencial porque como un usuario utilicé una de las ambulancias que prestamente llegó gracias a la intervención del coronel Augusto Pega. Pero observé, como le estoy diciendo y le repito, una de las camillas estaba deteriorada. Y bueno, le hice la pregunta al paramédico, me dijo, bueno, que había cumplido su tiempo. Sería preciso, ya que el usuario minaflorino merece una atención de primera, hacer el cambio respectivo a esta camilla. Ese era mi precisión. Perfecto, muchas gracias. Creo que es muy valiosa esta intervención porque a veces hay cosas que se van o se pueden pasar o se pueden quedar ahí. Entonces tomamos nota de esta situación y hay que ver de cotizar una reposición rápidamente. Porque creo que a la persona que se le atiende en emergencia hay que darle toda la posibilidad de una buena atención. Entonces, no sería... Hay que chequear si se puede reparar. Si no se puede reparar, hay que cotizar una compra nueva de camilla. Muy bien, vamos a dejar acá la reunión y nos veremos entonces el próximo día viernes, siempre de Dios mediante. Y muchas gracias por la participación del día de hoy de todos ustedes. Y a comprometernos para seguir trabajando por la seguridad ciudadana por el distrito. Gracias. 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 Gracias.